El 18 de marzo el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el primer caso de coronavirus en el país. Se trató de una persona que ingresó por un punto ciego en Santa Ana. Expertos aseguraron que en 60 días se podría definir la curva de contagios. Se plantearon tres posibles panoramas. En un escenario optimista, los casos llegarán a 313, con 158 hospitalizaciones, 20 personas en la unidad de cuidados intensivos y 4 fallecidos. En el moderado, los casos podrían ascender a 5.175, de los cuales 1.965 serían hospitalizados y 167 estarían en la UCI, además de 9 fallecidos. Mientras que en un caso crítico, expertos sostienen que se tendrían 62.710 infectados. De ellos, 16.926 serían hospitalizados, 1.089 pasarían a la UCI y 34 personas perdieran la vida. Estos datos, digamos, en la medida que la patología, la enfermedad o la pandemia evoluciona, podemos ir preparando las condiciones sanitarias, preparando las camas que se necesitan, las unidades de cuidados intensivos que se necesitan y los médicos intensivistas. Pero las preguntas que surgen son, ¿cómo se debería preparar el país para atender a las personas contagiadas por COVID-19? ¿Y si el país está preparado para enfrentarse a un estado crítico? Con 60.000 infectados tendríamos 16.000 personas hospitalizadas. Aquí tendríamos un déficit de 10.000 camas. Las unidades UCI, camas UCI, tenemos en el país 238. Eso implicaría que necesitaríamos 851 camas UCI. La preparación es muy lenta. Se está hablando de un hospital en el centro de ferias y convenciones que va a estar listo en dos meses o tres, pero el tiempo apremia. Entonces, una alternativa podría ser, además de habilitar, ver qué tanto se puede habilitar ciertas salas en los hospitales existentes que estén separadas del resto, que puede ser un piso. El estudio revela que en la tercera semana de abril se podría tener la mayor cantidad de casos. También resalta que la tasa de mortalidad podría oscilar entre el 0.3 y 3.4%. Este es un informe de Marcela Rivera.